¿Queréis saber algo más sobre alguno de los ganadores del hackathon de joint? Os contamos sus proyectos. Hola, soy Enrique Mendoza, soy ingeniero en informática. Yo soy Alberto Sanz, alias Pelocho. Actualmente trabajo en una startup que se llama Hightrack y lo que hacemos es ayudar a las personas a que hagan lo que tengan que hacer en el momento en el que tengan que hacerlo. Desde hace varios años he estado bastante ligado al tema de la emprendeduría, ya que esta es la tercera empresa, que es la que se hace así de startup. Y ahora mismo estoy trabajando en Hightrack, llevando la parte más técnica, que hacemos herramientas de productividad personal. Dividimos las cosas que hacemos en tres patas, aplicación móvil, luego una parte de formación y de academia donde enseñamos a la gente hábitos, productividad, a usar nuestra propia herramienta y una tercera pata que estamos sacando ahora que son gadgets físicos, elementos físicos que ayuden a que sea más productivo día a día. La beca Talentum que nos dan a los ganadores del hackathon es muy importante porque te ayudan a seguir impulsando tu proyecto, que no se quede ahí, además la dan al equipo entero y eso viene bien para que la idea se convierta en un proyecto de verdad y que la gente pueda usar esa herramienta tan útil que hemos desarrollado. Hola soy Juan de Toro, soy Miguel Molino, yo soy Juanjo Campaña y ahora mismo estoy trabajando en una empresa de una consultora de recursos humanos y pues un poco soy el encargado de diseñar y de construir una solución para ofrecer a nuestros clientes que les den esa visión de lo que es un proyecto de captación de talento, de evaluación de talento o de desarrollo del talento. Yo estoy trabajando en el área de biomedicina, en concreto en mi grupo estamos trabajando, estamos colaborando con algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, con el área de psiquiatría y en el grupo nos dedicamos a adaptar cambios en el comportamiento humano. Actualmente estoy trabajando en el grupo de procesados multimedia dentro de la Universidad de la C2-3. Hacemos desde detección de matrículas que es el proyecto en el que yo estoy involucrado, mediante algoritmos de Machine Learning, hasta tratamiento de imágenes más relacionado con el proyecto y que no se quede ahí como pasa en la mayoría de hackathons, porque creemos en ello. Nosotros no nos pusimos a hacer esto solo por el premio, sino porque de verdad creíamos en que esto pudiese ayudar a las personas mayores y creo que poder desarrollar la equidad telefónica nos ayude es algo muy chulo. Hola, mi nombre es Alejandro Serrano, yo soy Santi y ahora mismo estoy involucrado en un proyecto que se llama Barting, es un geolocalizador de eventos deportivos en tiempo real en bares y locales. Por otra parte, con dos amigos funde Gamification for Accounts, que es una organización solidaria que lo que pretende es ayudar a las ONGs a gamificar sus procesos tanto de selección como de captación, etcétera. Y participo en Media Lab, en un grupo de investigación de Life Coding, en el cual estamos desarrollando un proyecto open source que se llama Space Interactional Experience, en el cual lo que buscamos es a través de una API abierta de la NASA rescatar esa información y darle una representación gráfica en realidad virtual. A través de un hackathon, pues empezó el proyecto en el que estoy ahora metido, que es Light. Es una aplicación ramificada con la que queremos incentivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día. Bueno, y luego también, en mis ratos libres por así decir, que no son muchos, estamos trabajando en lanzar una marca solidaria que se llama NUNT y que colabora con los cristianos perseguidos. Y vemos que con la oportunidad que nos da Telefónica de seguir desarrollándolo con la beca Talentum, pues tenemos una gran oportunidad para eso, para conocer gente, otros emprendedores como nosotros, mentores.